De chamaquito soñaba con ser millonario Hacerle un par de pesos pa' salirme del barrio Un bote de un millón, un verde y una mansión Ese era el maquineo que tenía a diario Tenerle un par de kioscos que me paguen la renta Ir pa' la discoteca y correr con la cuenta Viviendo de misión, sin miedo a la prisión Pero en la calle no todo es como aparenta ¿De qué me vale lo como y la corta? Si ya perdí lo único que me importa ¿De qué me vale una mansión? Si ahora yo vivo en la prisión ¿De qué me vale el flon de buen dinero? Si los panas que yo quiero se cayeron Con la maldita ambición Con víctimas de la traición Yo vivo sin desespero Emma, brother, te voy a ser sincero De tu escote tengo chavos pa' comprarme tres tuceros Pero vivo escondido en una guarida En una calle sin salida Porque el dinero no es todo en la vida Tú sabes qué pasa, que si bregas te atrasa Por eso mi vieja y mis hermanos nunca entran pa' casa Porque tengo cinco amigos pero miles de enemigos Que quieren matarme en mi propio barrio con tu arribo Estoy debajo del agua sin snorkel Yo soy el del torque pero nunca confío en nadie porque Yo mando en la calle hoy Pero sé pa' dónde voy ¿De qué me vale ser famoso el dinero y ser ilustre? Si todas las amistades son de embuste Cuando estás pegado todo el mundo te quiere Todo el mundo te ama Por eso hay que entrarle a tiro a la puta fama En la que estás hay dinero Ñengo dicen por ti yo muero Te quedas en cerro y caíste tú de pendejo En manos de chupasangre que se aprovechan del noble Hay que darle pepitaso a los de la careta doble Te ríes y te señalas los alimentos y te apuñalas El negro puede contarte y sabandija haciendo escala Pa' bajarse el tiempo Sus puestos oledoros y son gusanos Parece que se olvidaron cuando el bol le dio la mano ¿De qué me valen los congui y las cortas? Si ya perdí lo único que me importa ¿De qué me vale una mansión? Si ahora yo vivo en la prisión ¿De qué me vale el fronteo o el dinero? Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctimas de la traición Como parlo veintipico desde niño Sacando ojos y como viendo paquetitos De poquito en poquito me compro un veintidós Viviendo en Sicardo, catorce años Y ya me creía, vio volando bajito Sin cambiar, le pesca a los gallitos Mapeando las pistas, pegando puntos, dando palitos Mi vida cambió cuando me enamoré ¿De qué vale que todo lo que tengo sobre? ¿De qué vale que todo lo que tengo sobre? Sea a todos los míos He tenido que llevarle flores Al entierro por las pepas Trabajan a criterio La calle es una vida Y termina en el cementerio En lo serio Le pido a Dios que me guarde Amén ¿De qué vale que todo lo que tengo sobre? El dinero Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctimas de la traición ¿De qué me valió? Vivirme en la movie a mí ¿De qué me sirvió si terminé siendo un infeliz? Fue, fue el desenlace De ser el dueño de todo Caí en mi mejor momento Y me dejaron solo Yo fui el primer rapero Diablo hispana con corta Con contrato en la Sony Con punto y con corta Entraba tiro el más lindo Por los kioscos de manteca No era el father Era yo el real Rompe discoteca Ahora y decan fantasía Si ya nadie es real Yo era el juego Call of Duty Por en vida real Muchos se equivocan en la calle Y se acaparon los hombres Que naciste hace respeto Y ahora todos quieren nombre Se los regalo Quieren nombre Títeres artificiales Vuelven pa' loyo Y pa' los indimer federales Que yo seguiré la miña Sin careta ni disfraces No necesito más cárcel Quiero primera clase Digo que quieren matarme En mi propio barrio Como a rico Porque bajo el agua Sin Storker Yo soy el del torque Pero nunca configo en nadie Porque Yo mando en la calle hoy Pero se pa' donde voy De que me vale ser famoso El dinero Y se le ilustre Si todas las amistades Son de embuste Cuando estas pegado Todo el mundo te quiere Todo el mundo te ama Por eso hay que entrarle a tiro A la puta fama Ya Mira que trajes dinero Ñengo dicen Por ti yo muero Te quedas en cerro Y caíste tú de pendejo En manos de chupa sangre Que se aprovechan del noble Hay que darle pepistas A los de la careta doble Te ríe y te señala Lo alimenta y te apuñala El negro puede contarte Y esa bandija Haciendo escala Pa' bajarse el tiempo Sus puestos jodos de oro Y son gusanos Parece que se olvida Ah De que me vale lo como y la corta Si ya perdí lo único que me importa De que me vale una mansión Si ahora yo vivo en la prisión De que me vale el flote o el dinero Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición Por la maldita ambición Por víctima de la traición Yo vivo sin desespero Yo vivo sin desespero Emma brother te voy a ser sincero De tu espote tengo chavos Pa' comprarme tres tuceros Pero vivo escondido en una guarida En una calle sin salida Porque el dinero no es todo en la vida Tu sabes que pasa Tu sabes que pasa que si bregas te atrasa Por eso mi vieja y mis hermanos Nunca entran pa' casa Porque tengo cinco amigos Pero miles de enemigos Cuando el bol le dio la mano De que me valen lo como y la corta Si ya perdí lo único que me importa De que me vale una mansión Si ahora yo vivo en la prisión De que me vale el flote o el dinero Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctimas de la traición Como parlo veintipico desde niño Sacando ojos y como viendo paquetitos De poquito en poquito me compro un 22 Viviendo en Sicardos 14 años Y ya me creía vio volando bajito Sin cambiarle pecar los gallitos Mapeando las pistas pegando puntos Dando palitos mi vida cambió Cuando me enamoré Antes en la calle y yo Y ahora éramos los trazos De chamaquito soñaba con ser millonario Hacerle un par de pesos pa' salirme del barrio Un bote de un millón Un bel de una mansión Ese era el maquineo que tenía diario Tenerle un par de kioscos que me paguen la renta Ir pa' la discoteca y correr con la cuenta Viviendo de misión Sin miedo a la prisión Pero en la calle no todo es como aparenta Haciéndome a mí Yo metiendo puro pa' los cinquillos Cogiendo le más gusto el dinero Y a dar martillo La baby cayó breña Yo tenía el poder Ya hay una sentencia Que en la vida me tenía a guardar Me setearon Me blancharon pa' la guagua Me mandaron Yo estoy viva Pero mi mujer es mi hijo Me lo mataron Nacido y criado en las montas Entre callejones, rifles y tambores Goceando con todos los míos Pa' no volver a ser pobre De que vale que todo lo que tengo sobre Sea a todos los míos He tenido que llevarles flores Al entierro por las pepas Trabajan a criterio La calle es una vida Y termina en el cementerio En lo serio Le pido a Dios que me guarden Pa' no quedarme frío En una celda gracias a un andaimer Trat y Santana Me dicen que suelte el AK Pero se me olvidan